Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Me encanta el swing radio, un podcast de música en español dedicado al jazz clásico y al swing, y a todo lo relacionado con esta música maravillosa. Si te gusta el swing, te invito a unirte a este apasionante viaje a los años 30 y 40 del siglo pasado. Mi nombre es José Benito y voy a ser tu guía por estos senderos musicales. ¡Suscríbete al canal! En el programa de hoy volvemos a visitar el Savoy Ballroom, la mítica sala de baile de Harlem, The House of Happy Feet. Sabemos muchas cosas sobre cómo era, sobre algunos de los bailarines que paraban por allí, pero no tenemos demasiada información sobre la música que allí sonaba. Por eso quiero dedicar el programa a los músicos que sabemos que tocaron en esta sala de baile durante largos periodos de tiempo. Son las denominadas bandas residentes, es decir, las que eran contratadas para tocar durante una o varias temporadas. Ellas fueron las responsables de mover los pies felices de los bailarines e hicieron que esta sala se convirtiera en el epicentro del Lindy Hop en los años 30 y 40. Si no lo hiciste, te recomiendo que escuches el programa número 7 de Me Encanta el Swing Radio, en el que ya compartimos algunos datos sobre la historia del Savoy y algunas curiosidades sobre esta sala. Si amas la música y te gusta bailar, el Savoy es el lugar al que tienes que ir. Esto decía Frankie Manning y tenía mucha razón, pues en el Savoy sonaba el mejor swing y sobre todo el más bailable. De ello se encargaba Charles Buchanan, el director de la sala, que estaba siempre atento a lo que pasaba en la pista de baile y cuando veía que un conjunto no hacía bailar a la gente, no lo volvía a contratar. La sesión inaugural del Savoy Ballroom tuvo lugar el 12 de marzo de 1926 y en ella tocaron tres orquestas, la de Fletcher Henderson, la Royal Flush Orchestra de Fes Williams y los Charleston Burkats. Esta última fue la primera banda residente de la sala entre 1926 y 1928 y sonaba así. la que no le llevaban en la pista de baile y y a la que estaba haciendo el grino con el gran apoión emergente. Reinceis, la Maldús de la marea y la que estaba haciendo la Carolina de la toda la gente y en la que estaba haciendo la banda de la banda de la Australia. La clase de fin de la noche de la actividad de la ¡Gracias! 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 Hemos escuchado Stampede, grabado por los Charleston Burkats en agosto de 1926. Este era un tema que precisamente había popularizado otra de las orquestas que actuó ese día, la de Fletcher Henderson. Los Charleston Burkats eran una formación de 11 miembros, que había sido fundada por el pianista Duncan Mayer en Charleston, Carolina de Madrid. Mayer, que figuraba como director, realmente era el manager de la orquesta, pues la dirección musical la desempeñaba el violinista Leon Abbey. A los pocos meses de estrenarse en el Savoy, la banda cambió su nombre por el de Savoy Burkats. Esta fue la primera formación de músicos afroamericanos en grabar con una compañía de las grandes, RCA Victor, hecho que recibió bastante difusión en la prensa de la época. Y seguimos con otra de las bandas que tocaron en la sesión inaugural de la sala, y que coincidieron con los Savoy Burkats como orquesta residente durante esos primeros años, Fess Williams and his Royal Flush Orchestra. Música 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 ¡Vamos por Hot Town! ¿Es este Hot Town? ¡Hot Town! ¡Sí, señor! ¡Qué ritmo! Hemos escuchado Hot Town, interpretado por la orquesta de Fess Williams en abril de 1929. Su director era todo un showman y actuaba siempre vestido con un traje blanco adornado de brillantes y sombrero de copa. Este tema que hemos escuchado fue su mayor éxito. La banda suena fenomenal y seguro que hacía bailar a todos los aficionados del Savoy. En 1930, la sala contrató a otra formación durante unos meses, Cecil Scott and His Bright Voice. Este era un clarinetista y saxofonista que había comenzado su carrera musical en Ohio junto a su hermano Lloyd a principios de los años 20. En torno a 1929 se establecieron en Nueva York y Cecil se puso al frente de la banda, con la fortuna de ser contratado durante unos meses en el Savoy Gold Room, lo que suponía una gran oportunidad para cualquier músico de jazz. En esos años pasaron por la formación músicos que serían muy importantes posteriormente, como Dickie Wells, Royal Rich o Joni Hodges. ¡Gracias! 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 Impresionante. Hemos escuchado la canción Lord Lord de Cecil Scott y sus chicos brillantes que como decimos forquesta residente en el Savoy durante algunos meses en 1930. En esa época la sala era ya un lugar de referencia para todos los amantes del jazz. A diferencia de otros clubes, como el Cotton Club o el Roseland, al Savoy Ballroom se iba a bailar, no a cenar ni a ver un espectáculo, y por esa razón la sala jugó un papel fundamental en el desarrollo del swing y del Lindy Hop como baile social. Seguimos con las bandas residentes del Savoy, para hablar ahora de otro músico no muy conocido actualmente, aunque se trata de uno de los músicos de jazz más influyentes de su tiempo, Claude Hopkins. Graduado en música por la Universidad de Hogwarts, pianista y compositor, después de dirigir varias orquestas y de tocar en diferentes ciudades, se fue a Europa en 1925 como director musical de la Revue NER, la revista en la que se dio a conocer Josephine Baker. Pasó varios años en París y en 1927 decidió volver a Estados Unidos, pasando antes por España, Italia y Portugal. Después de unos años trabajando en Washington, en el circuito del teatro musical, se trasladó a Nueva York, donde a finales de los años 20 formó una banda que fue contratada para tocar en el Savoy durante largas temporadas entre 1930 y 1931. Allí obtuvo su mayor reconocimiento y proyección, gracias sobre todo a las retransmisiones por radio que se hacían desde la sala. Se dice que el estilo de la orquesta de Hopkins era delicado y elegante comparado con otras formaciones de su tiempo. Vamos a escucharlo. Gracias. 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 Amidable. Hemos escuchado el tema How I'm Doing, interpretado por Claude Hopkins y su orquesta. Y llegamos ya a 1931, año en el que el Savoy ficha a la orquesta de Chick Webb, que permaneció como banda residente nada más y nada menos que ocho años, hasta 1939, coincidiendo además con el periodo de máxima difusión del Lindy Hop. Chick Webb padecía de tuberculosis de la espina dorsal desde pequeño, lo que le provocó cierta discapacidad física. Por recomendación médica comenzó a tocar la batería a los 11 años, y se le dio tan bien que a los 17 se fue a Nueva York a probar fortuna en el mundo de la música. A los 21 ya lideraba una banda en Harlem, que cinco años después es contratada para tocar en el Savoy Ballroom. Conocido como Mr. Rhythm, su forma de tocar la batería, enérgica y virtuosa, sentó los cimientos de la sección rítmica de las Big Bands. La música de Chick Webb no te puede dejar indiferente. Cuando la oyes, es imposible quedarse quieto. ¡Gracias! 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 Hemos escuchado el clásico Stomping at the Savoy, un tema de Edgar Samson, el arreglista de la orquesta de Chick Webb, en un registro en vivo realizado por esta misma orquesta en febrero de 1936. Este tema ya era muy conocido por todos los bailarines del Savoy, pero se convirtió en un gran éxito a nivel nacional cuando lo grabó ese mismo año la orquesta de Benny Goodman. De hecho, no fue el único tema de Chick Webb que popularizó posteriormente la banda de Goodman entre el gran público. El conjunto de Benny Goodman nunca fue contratado como residente en el Savoy, pero tocó allí en varias ocasiones como orquesta invitada. La más famosa es sin duda la batalla entre bandas que libró con la de Chick Webb en 1937. Este acontecimiento logró congregar en torno al salón de baile a unas 9.000 personas, la mitad de las cuales se quedaron fuera de la sala. Ya hablamos sobre ello en el otro programa que dedicamos al Savoy. Vamos a escuchar otro tema grabado por la orquesta de Chick Webb en 1934 y que seguramente sonaría en esa batalla de bandas, tanto en la versión de Webb como en la de Benny Goodman. Es una canción compuesta también por Edgar Samson y que se convertiría en un estándar de ellas. Blue, Blue. Blue, Blue. 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 ¡Gracias! 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 Una passada, ¿verdad? Y si esta orquesta ya sonaba estupendamente y hacía bailar sin parar a todos los aficionados que acudían al Savoy, a partir de 1935 subió a un nivel superior cuando fichó a una joven vocalista que acababa de ganar un concurso de canto en el Teatro Apolo. Su nombre, Elacid Gerald. No necesita mucha presentación, ¿verdad? Vamos a escucharla en un tema que a mí me parece una maravilla. Es una canción de tiempo medio, pero estoy seguro de que aún así te hará mover los pies, pues la voz de Elacid Gerald tiene el swing incorporado. ¡Gracias! 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 You'll have to swing it, también conocido como Mr Paganini. Grabado en octubre de 1936. 1936. Desgraciadamente, la salud de Chicoe fue empeorando y finalmente murió en junio de 1939, con tan solo 34 años de edad. Pero la orquesta no se disolvió y desde entonces asumió su liderazgo la propia vocalista, Ella Fitzgerald, aunque la dirección musical recayó en otros miembros de la banda, como Teddy McRae. Desde ese momento, tanto en grabaciones como en la publicidad, la formación pasa a denominarse Ella Fitzgerald and His Famous Orchestra. La cantante se mantuvo al frente de la formación durante varios años, hasta 1942, y grabó cosas como este Tame What You Do, la canción que suele emplearse para bailar el shimsham, en una versión en directo registrada precisamente en el Savoy Ballroom. Con ella, nos despedimos por hoy. Espero que os haya gustado el programa y que hayáis movido los pies al ritmo de esta música formidable. En un próximo programa seguiremos contando la historia de la música que sonaba en el Savoy. Si queréis saber más, os recomiendo la consulta del blog Me Encanta el Swing. Os invito a suscribiros al programa y hacer comentarios, así como en el blog Me Encanta Al Swing y en redes sociales. Hasta pronto y no pareis de bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!